Buen trabajo, Trey. Ahora una favorita de nosotros, una canción argentina de casa de difusión, o nubla de difusión, digamos. Esa, de Lito Nevia, el grupo Los Gatos. Se llama, ¿Dónde está? ¿Cómo fue? Pues bueno, estamos haciendo ahora el repertorio de nuestro primer disco, que vamos a grabarlo en breve. Este, yo creo que está en un orden súper similar a lo que estamos haciendo ahora, y también lo vamos a grabar en vivo. Entonces, ahora están invitados ustedes. Vamos a grabarlo, yo creo que hay por julio o agosto, depende de cómo esté el calendario. Ya, gracias. Eso, bueno. Y vamos entonces, con dónde está como fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!